Hace una semana se lanzó el ShowOS, uno de los mejores sistemas para gaming según lo que cuenta la gente y el propio Show. Varios usuarios han reportado un aumento masivo en sus FPS llegando a duplicarlos, y casi todos los videos donde hablan sobre el sistema son buenas opiniones. Pero ¿será esto cierto? ¿Qué tan bueno será el ShowOS al compararlo con otros sistemas operativos optimizados? Sabemos que para el usuario promedio es un excelente sistema, ¿Pero también lo será para el usuario competitivo? Todo eso y más lo vamos a ver en este video. Estamos en ShowOS. Lo llevo usando una semana para hacer una review más completa, me he visto muchos videos, he leído muchas opiniones sobre el sistema, y con mi experiencia de años siendo un youtuber de optimizaciones y comparaciones, le vengo a dar mi sincera opinión. A simple vista, el sistema está limpio de programas y procesos basura de Windows, pesa muy pocos gigas al instalarlo, y el estilo del sistema y su fondo están muy bonitos. El sistema se optimiza automáticamente desde el primer inicio, así que solo te faltaría instalar los drivers para poder jugar tu juego favorito. Todo lo anterior que acabo de nombrar, también aplica en otros sistemas optimizados, como el WinterOS, el KernelOS, el ReadyOS, el AtlaOS, el MiniOS, etc. En estos sistemas como el de Show, si lo instalas en computadoras antiguas, sí, vas a tener un aumento en el rendimiento impresionante. Tu sistema va a iniciar más rápido, la PC irá más fluida, aprovecharás más los componentes, y por ende vas a tener un aumento en el rendimiento. Si es que hasta lo puedes ver desde el primer inicio del sistema, los componentes como el procesador, la RAM, el disco, la gráfica, apenas se están usando. Pero, ¿qué hay de una PC Gamer? ¿Vale la pena instalar este sistema? No importa si tienes los mejores componentes del mercado, usar un sistema optimizado te da muchas ventajas y tu rendimiento se verá aumentado. Por ejemplo, el 90% de los profesionales de Fortnite, por más que tengan los mejores componentes, usan sistemas optimizados, ya que te brindan más FPS, menos input lag, menor PIM, y eso te genera una ventaja competitiva. Y eso es tan así que cuando estaba jugando unas Rankeds con el Show Us, me hice un 2 vs 1 con 2 jugadores profesionales en segundos. Esto es gracias a las ventajas competitivas anterior dichas. Este sistema está basado en la Buying 24H2 de Windows, la cual en algunas pruebas nos sorprenden con un aumento del 10 hasta el 32% de rendimiento. Una locura. En la teoría, al tener la versión más reciente de Windows y al no tener una optimización tan agresiva, no deberíamos tener ningún problema al querer instalar cualquier programa. Pero esa es la teoría. Recordemos que este es un sistema optimizado y se tuvieron que sacrificar cosas. Y probablemente habrá un programa o Ryber en específico que no podamos instalar o usar. Si tienes algún problema de este tipo, te recomiendo un montón que se lo digas a Show o a Daniel. Así cuando ellos actualicen el sistema, este problema seguramente se va a resolver. La experiencia del usuario es muy importante para que este sistema siga mejorando aún más. Mi recomendación siempre va a ser que pruebes primero el sistema antes de quedarte definitivamente con él. Haz pruebas de rendimiento, instala todos los programas que uses, prueba el sistema unos días y si todo va bien, ya lo haces tu sistema principal. En el sistema tenemos el antivirus desactivado, algo que es normal en los sistemas operativos optimizados. Pero algo que me llama la atención es tener las actualizaciones de Windows activadas. Que a ver, necesariamente no es algo malo. También tenemos un bonito menú extendido con herramientas muy útiles que nos van a servir para ver estadísticas, testear, instalar drivers y muchas cosas más. Algo que me encantó mucho es este pequeño widget que te permite optimizar aún más el sistema y cerrar procesos que te estén consumiendo muchos recursos. Ahora vamos con las pruebas de rendimiento. Y las haremos en Windows 11 Pro, en Show OS y en Kernel OS. Vamos a hacer las pruebas en Fortnite en modo rendimiento con todos los gráficos al mínimo. Ocuparemos el modo repetición de Fortnite para estar en el mismo escenario en todas las pruebas. Los componentes que usaré para estas pruebas son un Ryzen 5 5600X, una GTX 1660 Super y 16 GB de RAM a 3200 MHz. Como primera prueba la vamos a hacer en este mapa de 1v1 donde podemos llegar a muchísimos FPS si miramos esta parte. Esta prueba es más que todo para ver cantidades gigantes de FPS y no es un entorno realista. El ganador de esta primera prueba es el Show OS que obtuvo un máximo de 897 FPS. En la segunda prueba tenemos un entorno más realista donde podemos ver una gran parte del mapa desde esta montaña. Esta prueba está excelente para ver cómo sería el rendimiento en una partida del Battle Royale. El sistema con los FPS más altos fue el Kernel OS con 336 FPS y el sistema con los FPS mínimos más altos fue el Show OS con 240 FPS. Y como última prueba estamos en este Endgame de una solo Cash Cop donde hay muchísimos jugadores que están rotando. Aquí vamos a ver cómo sería el rendimiento en un entorno competitivo. El sistema que dio los FPS más altos en esta prueba fue el Windows 11 Pro con 212 FPS y el sistema que dio los FPS mínimos más altos fue el Kernel OS con 137 FPS. Luego de ver los resultados les quiero hablar de mis conclusiones. Lo primero es que tal vez te haya sorprendido que Show OS no haya duplicado mis FPS. Esto pasa ya que los componentes de mi computadora están equilibrados entre sí y no tengo ningún problema de rendimiento incluso teniendo el Windows 11 sin optimizar. Obvio que en una PC súper mal optimizada o que sea demasiado antigua Show OS puede hacer milagros y hasta duplicar tu rendimiento. Para mí Show OS es un excelente sistema que te dará muchos beneficios incluso yo lo usaría sin ningún problema. Lo segundo que quiero hablar es de la mejora que existe de la versión 23H2 a la 24H2 de Windows. Ya que pudimos ver que Windows 11 sin optimizar en la versión 24H2 tiene un rendimiento similar a Kernel OS 23H2. Pero eso no significa que Windows 11 sea mejor ya que en Kernel OS vas a tener una estabilidad mejor de FPS y muchísimo menos input lag. Eso lo digo ya que Kernel OS es un sistema que se le puede aumentar muchísimo más el rendimiento con su carpeta de post-install, donde vas a encontrar muchísimas optimizaciones experimentales y estables. Sí, Windows 11 24H2 probablemente te dé más FPS pero la estabilidad y el input lag que vas a tener va a ser muy mala para competir. Incluso, aunque tengas más FPS que en Kernel OS, probablemente veas el juego menos fluido. Pero bueno mi gente, ya vimos que siendo gratis estos sistemas son buenos, pero ¿qué hay de uno de paga? Si quieres saber sobre eso, ya hicimos un video en este canal comprando un sistema de casi 40 dólares que te promete duplicar tus FPS. ¿Será este sistema una estafa? Averígalo por ti mismo ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!